Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por acompañarme. Te propongo un interrogante. ¿Será el momento justo, oportuno, para que James Rodríguez regrese a la selección Colombia? Porque te recuerdo que se vienen dos partidos en noviembre frente a Brasil y contra Paraguay por eliminatoria sudamericana. Entonces vamos a reflexionar acerca si puede generarse el retorno de James Rodríguez a la selección Colombia. Vamos a analizar los impedimentos futbolísticos que hasta ahora jugaban en contra de James Rodríguez. Por ejemplo, que esté en una liga menor, su falta de continuidad, la deficiencia en su estado físico, una supuesta indisciplina táctica. Estos podrían ser ítems con los cuales James no podría retornar a la selección. Pero analicemos cuál es la actualidad, hoy por hoy, de James Rodríguez en cada una de estas situaciones que te nombré. Sí, juega en una liga menor, es cierto, pero uno tiene la intuición que desde la óptica de Reinaldo Ruida esto no tendría que ser un problema porque Juan Fernando Quintero juega en China, que tampoco es una liga de las más importantes ni mucho menos. La falta de continuidad. Creo que si James continúa teniendo la oportunidad de seguir jugando en su equipo catarí, este punto también tendría que ser ya absolutamente alejado en el criterio futbolístico de Reinaldo Rueda. Se hablaba de la deficiencia física en el estado atlético de James Rodríguez. La verdad que en el partido en el que Al Rayán jugó contra el conjunto de Xavi Hernández, el Al Saad, mostró de verdad un rendimiento físico que a mí me sorprendió porque hasta promediando el segundo tiempo continuaba retrocediendo más allá de la mitad de la cancha para ocupar espacios, para tapar huecos. James Rodríguez con una gran predisposición física y con una gran actitud mental. Ese punto también quedaría alejado. La indisciplina táctica realmente en el partido contra Al Saad se movió respetando las indicaciones de su técnico Lorraine Blanc, como te dije hace un ratito, haciendo un enorme esfuerzo desde el punto de vista atlético para ocupar espacios, para no dejar a su equipo mal parado cuando perdía la pelota y eso que su conjunto, Al Rayán, tuvo menos posición de balón que Al Saad, con lo cual la predisposición para moverse permanentemente era inevitable en el conjunto de James Rodríguez. Estarían dadas todas las condiciones, desde mi óptica, para que James Rodríguez ahora sí pueda volver a la selección Colombia en noviembre. Vengo sosteniendo en este canal que a la tricolor le falta muchísimo juego creativo de mitad de cancha hacia adelante. Hace tres partidos que no marca goles por eliminatoria sudamericana, es cierto, no le han marcado tampoco, pero necesita potenciar el juego ofensivo y James Rodríguez tiene un as bajo la manga en ese sentido porque es un jugador absolutamente inteligente y de una gran claridad conceptual que podría dar al equipo la oportunidad de brindar pases filtrados, cambios de frente, organizar el juego de ataque. Por lo tanto, realmente siento que si James Rodríguez obviamente no se lesiona y sigue teniendo continuidad en su equipo en Qatar, las chances para volver a la selección Colombia son sumamente amplias. Colombia necesita James y James también necesita la tricolor porque es su gran motivación, sin duda, su gran aliciente profesional en la actualidad. Así que estaría todo dispuesto desde mi opinión para que James Rodríguez pueda volver a la selección Colombia. Gracias mil, nos reencontramos.